Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios Supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una aposta que lo ocupe quien lo quiera Que los gurises con su ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera a un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos en las farras Con acordeonas y un rasgueal, chamamesero 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 Gracias.